Bueno, hola familia, amistades, miren esta majestuosidad. Esto es Abu Dhabi, la mezquita más linda del mundo. Tiene una alfombra que es la más larga del mundo y todo está hecho con oro y mármol. Espectacular, la verdad. Un saludo, chiquillas, hermanas, un saludo a la familia, a las amistades. Hola, familia, miren esta belleza. Esto es majestuoso. Es majestuoso, aquí estamos felices de estar acá, la verdad. No hay palabras para describir. Con ganas de... me encantaría volver. No me he ido, pero ya me gustaría volver, de verdad. Volveremos. Vale la pena. Miren, quiero mostrarles la cúpula. Miren, la cúpula es espectacular. Esto de verdad no tiene precio. Se gastaron no sé cuántos miles de millones, pero bueno. Esta es la capital del petróleo, ¿ya? No es Dubái. Es Abu Dhabi. ¿Ya? No es Dubái. Es Abu Dhabi. ¿Ya? Hermoso, de verdad. Y acá en Abu Dhabi hay árboles, árboles han reforestado. Mientras que en Dubái, que queda como a una hora más o menos, no hay nada, no hay árboles. Aquí sí se ve la diferencia de que aquí hay mucho más dinero que en Dubái. Y Delma, un saludo. Hola. Estoy feliz de estar aquí. Impresionante. Qué belleza. Sin palabras. Así es. Nosotras también. Hermana, ¿qué usted qué dice? Sin palabras. O sea, describir tanta belleza y tanta majestuosidad es imposible. Magnífico, diría yo. Magnífico. Bueno, fue un placer, de verdad. Con gusto. Bueno, familia, otra vez con ustedes. Desde acá, de Abu Dhabi, la capital petrolera. Miren, miren esa majestuosidad. Miren. Miren todo. Es que es impresionante. Impresionante. Esto es magnífico. Uy, nunca había estado en un lugar así. Nada, 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 nada. Esto de verdad es magnífico. Ahí está la cúpula. Miren la lámpara. Esa lámpara es impresionante. Ah, en los 25 países. Ah, todos los países ahora de 2, 4, 6, 7. Ah, en los 7 miratos. ¿Van a la hora en los 7 miratos? Sí. Ay, Dios. Esto es increíble. Miren el reloj. Miren. Dios. Ya se llenó. Se llenó, ¿qué? Era algo que dejó. Estábamos solos. No sé. No sé.